En 1993 Gloria, sacó su primer disco en castellano titulado, Mi tierra en el cual reunió los estilos musicales latinos y cubanos, fue número uno en España, y discos de los latinos en Estados Unidos. Además se convirtió el primer disco en castellano en ubicarse en una buena posición en Estados Unidos. Los sencillos, Mi tierra, con los años que me quedan, y Mi buen amor, llegaron a la posición número uno en el Bilbo Ardat Latin Tracks. Gloria consiguió un Grammy por Mi tierra del cual vendió ocho millones alrededor del mundo. En España Mi tierra, ha sido el disco más vendido en toda su historia musical. De 1993 data también Charisma Sujurais. Producido por Phil Ramón, su único disco navideño. En 1994, vuelve a los temas en inglés con el álbum Will Dmy, Say You Me, Kiss Me. El disco consta de las canciones favoritas de Gloria de los años 70. También en ese mismo año Gloria, da a luz a su segunda hija, Emily. En 1995 salió Abriendo Puertas. Su segundo álbum en castellano. El propósito de este álbum, según Gloria, es mostrar las tradiciones y las celebraciones latinas, y también una celebración a la vida. El sencillo Abriendo Puertas, fue número uno en España. En discos y sencillo, en el Bilbo Ardat Latin Tracks, y en el Bilbo Ardat Dancing Hills y Tres Deseos, fue número uno en el Bilbo Ardat Dancing Hills. Gloria obtuvo su segundo Grammy por este disco. En 1996 se lanzó Destiny. El tema Rich, ocupó la posición número dos en el Bilbo Ardat Dancing Hills, y fue nominado a un premio Grammy como Mejor Canción Pop Interpretada por Voz Femenina. El tema fue versionado en castellano con el título de Puedes Llegar en el cual Estefan, fue respaldada por los talentos de Ricky Martin, José Luis Rodríguez, Plácido Domingo, Carlos Vives, Patricia Sosa, John Secada, Julio Iglesias, Roberto Carlos y Alejandro Fernández. Esta canción fue tema oficial de las Olimpiadas de ese año, celebradas en la ciudad estadounidense de Atlanta. Otro tema exitoso extraído de ese álbum, Still Your Heart, fue versionado al castellano llamándosele No Pretendo. Ese mismo año, inició la gira de Evolution World Tour, visitando países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Holanda, Japón, Australia y Sudáfrica. En 1998 Gloria, sacó uno de sus discos más sobresalientes de toda su carrera Gloria, las canciones Jebensuata y Phil Oye y Don't Stop fueron nominadas a Grammys como Mejor Canción, Mejor Video, y Mejor Interpretación. Jebensuata y Phil, llegó a la posición, número 10 en el Billboard Adult Contemporary, y número 27 en el Billboard Hot 100. Oye ocupó la posición, número 1 en el Billboard Hot Dancing Hills. Gloria, fue catalogado uno de los mejores discos sacados en toda la historia de la música, mezclando los estilos disco y pop. Gloria ganó un American Music Award por este disco. El disco vendió 2.2 millones de copias en todo el mundo, fue número 1 en España. Estefan sacó en el 2000, su noveno disco como solista alma caribeña. Gloria ganó, gracias a la canción No Me Dejes de Querer, un Grammy Latino por Mejor Video Musical. Además, la canción, llegó a la posición 77 del listado Hot 100. El álbum llegó a la primera posición en ventas en España, Estados Unidos y Latinoamérica. También ganó gracias a este disco, un premio American Music Awards, y un Grammy anglosajón. En este disco Gloria, realizó duetos con cantantes tales como Celia Cruz y José Felicia Noy, vendió 2.5 millones a nivel munidal, y vendió 500 mil millón de copias solamente en la Estados Unidos. En 2003 lanzó un Urap. Supuestamente último disco de la cantante que, se retiraba de los escenarios. El disco llegó a la posición, número 39 de el Billboard. Los sencillos compuestos por el cantautor peruano Jean Marco. Hoy, y tu fotografía, ocuparon la primera posición en el Billboard Hat Latin Chart. La versión en inglés de hoy, Urap, ocupó el puesto, número 37 en el Billboard Adult Contemporane, también la canción, fue nominada al Grammy Mejor Video. El video de Urap, se realizó en Machu Picchu, Perú. El sencillo tu fotografía llegó a la posición, número 1 en el Billboard Hat Latin Chart, y la versión en inglés de esta, I Wish You, llegó al número 20 del Billboard Top 100. Este fan realizó su última gira de despedida titulada Live and Reurap Tour en Estados Unidos, finalizando en Miami en el 2004. El último disco lanzado en 2007. Es 90 millas el cual está completamente en español. El título alude a la distancia, entre Miami y Coco 90 millas. Previo al lanzamiento del álbum. Salió al mercado, el primer sencillo llamado No Llores. La canción se posicionó muy bien en Estados Unidos. En el Billboard está en tres categorías de los latinos. En los Hat Latin Son, llegó a la posición 1 por segunda semana, aunque no consecutivas. El disco salió publicado el 18 de septiembre de 2007 a nivel mundial. Logrando convertirse en el primer álbum en castellano en ser, número 1 en Holanda. En Estados Unidos regresó al éxito. Igual, que el álbum Mi Tierra. Pues, el disco debutó, el número uno de los álbumes latinos, y se ubicó en el número 25 su primera semana coma de los 200 álbumes más vendidos. Por otra parte, en España debutó en el número 3, y ya es disco de oro. Además viajó a este país para promocionar el álbum. Este disco, en el que Estefan, trabajó con artistas latinos como José Feliciano, la India, Carlos Santana, Andy García o Géneros o Jiménez, y en el que hace críticas al gobierno comunista en Cuba liderado por Fidel Castro, logró alcanzar una buena aceptación mundial. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales, le salvo un panchá. Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha pena. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira, así no te ve más. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. Siguen los pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna, sigo a giro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!